Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma de Bengao Kronostons Trueno y hoy como dije hace un tiempo pues os traigo el set de gamma ya que bueno de momento no se que subir así que yo creo que os va a interesar bastante aunque la mayoría ya lo sabéis, de acuerdo? el set de gamma es el siguiente primero entrenáis el tiro, el regate, el control al máximo la técnica se baja, perdón, la rapidez bajamos el aguante y bajamos la suerte quedando sin un tiro de 405, regate de 251 vamos lo que veis un poco más en la pantalla claro que botas criaturas de la noche es del secreto pero va a venir de perlas pulsera de fe, colgante Inazuma que no dudo en bajar más el aguante para tener más rapidez y eso y por lo de sangre, sudor y llanto pulsera de fe, colgante Inazuma y guantes 0 luego disparo doble, regate supersónico ya sabéis que bueno no es sostenible así que ya sabemos como olvidar esa técnica esa técnica es para vosotros le podéis borrar todo que es formateado de disco así que la que tengo yo, olvidaos furia de los elementos porque es de power saves lo reconozco ataque omega y que conste que solo he utilizado una vez el power save en mucho tiempo ella no lo he utilizado para nada así que bueno ataque omega, neutro plus, sangre, sudor y llanto y luego el miximax es con zanac obviamente y fijaos el tiro 773 un regate de 347 y la rapidez de 286 y un aguante bueno bastante bueno y como ella viene con otra técnica va a estar de puta madre y neutro plus pues mejor aún mejor aún, saca bastantes cifras y pentagon aún está al nivel 2 y saca bastante bueno si lo queréis hacer de bosque pues yo que sé pero bueno aquí tenéis el set lo de regate supersónico para los que no tenéis power save yo sinceramente formateo de disco para los que tenéis power save si lo habéis usado ya ponérselo si lo habéis usado no lo uséis y poned formateo de disco anda que yo no recomiendo usar el aparato sinceramente aunque traiga beneficios yo ya no lo uso y la verdad es que me parece muy mal ya no lo uso en serio yo el aparato ya ahí está en el armario y ya está y ahí tenéis lo que es para mí y creo que no sé si es el definitivo pero creo que sí y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo cortito pero ya sabéis podéis dejar en los comentarios cuál jugador queréis y bueno venga chicos un saludo y hasta la próxima hasta luego chau